Gracias Margeike por esas palabras y sobre todo por la colaboración que hemos tenido el Goethe-Institut y German Films en Múnich. Ambos estamos en una bella ciudad de Babila, de Múnich. Muchísimas gracias por esa colaboración que data ya de 16 años. No sé si sabéis vosotros que desde tres años el Goethe-Institut de Madrid organiza dentro del Festival de Cine Alemán una serie de películas que siempre tienen un tema. El año pasado fue la retrospectiva de Margeike von Trotter y este año es una serie de cine independiente que hemos llamado Arthaus, Casa de Arte, en la lengua franca-inglés. El Arthaus empieza mañana, pero el Festival de Cine Alemán y el ciclo Arthaus son un conjunto. Solamente por eso tomo la palabra hoy porque hemos convenido de esta vez, este año, hacer este ciclo de cine independiente y espero que vais a descubrir muchísimas películas nuevas.